Sí, la verdad, Freddy, que bueno, estamos muy, muy contentos. Primero por la repercusión, la cantidad de equipos que se han juntado, por el ambiente, la buena onda y predisposición que hay. Ya de anoche había aproximadamente 20 equipos que ya se vinieron a instalarse, a acampar, y hasta mañana a las 8 de la mañana, en horario arrancamos, y bueno, ya se están disputando un montón de partidos. Así que bueno, el clima nos está acompañando y esperamos que sea un fin de semana a puro volei y a pura fiesta. ¿El volei es una excusa para vivir una fiesta de amistad, de confraternidad, de buenas relaciones, de mucha diversión? Sí, tal cual como lo decís, viene gente que viene realmente a jugar al volei y hay muchísima gente que viene con la excusa para pasar un buen fin de semana. Siempre hablábamos de que este torneo se hizo tan tradicional, esta es la edición número 11 y hay mucha gente que hasta es su vacaciones. Para mucha gente es su vacaciones, vienen con la familia, vienen con amigos, y hay gente que viene al torneo y programa las vacaciones después del torneo, o sea que es una fiesta del deporte. ¿Recordás cuántas provincias están representadas aproximadamente? Uy, hay como 10, como 10. Y hoy tenemos el placer también, nos reíamos porque hay una chica también de Venezuela, o sea que ahí también de un país, de otro país, digamos. Bueno, y con el arbitraje es muy especial, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez, y bueno, soy un poco el encargado del arbitraje del torneo. ¿Cuántos árbitros para estos 72 equipos? Bueno, somos 4 árbitros y nos vamos separando 2 por cancha y vamos separándonos de turnos de 2 horas, 3 horas, para poder descansar, digamos. Lo que se presume es un torneo que se habla de la confraternidad, de la hermandad, me imagino que hay algún fallo con dientes apretados, también hay reclamos al arbitraje. Sí, siempre, pero bueno, como lo que bien decías vos, acá lo que prima es la buena onda, nosotros también tenemos un criterio flexible también de fallos para también que todos los que vienen a jugar puedan jugar, y no, digamos, esa es la idea, que se vayan de acá con la idea de que pudieron jugar y no fueron cortados en sus manejos y demás. Entonces, esa es un poco la idea, somos bastante flexibles y obviamente cuestiones que son muy grotescas, muy gruesas, que no las podemos dejar pasar. Pero bueno, generalmente las cuestiones más ásperas se dan el día de mañana, donde ya empieza a haber los cruces de los equipos que son más parejos y son los que, como decía Jaco, vienen a jugar el torneo y a tratar de ganarlo. Ahora sí, para finalizar, David, ¿cuántas personas estarán presentes a lo largo de este fin de semana? ¿Hay una idea aproximada? Tenemos 300 jugadores solamente, más todos sus acompañantes, más la gente del pueblo, más toda la región, no te puedo estimar, pero arriba de 1.500 personas yo creo que van a fácilmente, van a estar y más esta tardecita, noche, cuando también estén el grupo de Cumbia, EMI con su violín y demás, yo creo que me animo a decirte que vamos a superar ese número. Así que bueno, estamos muy contentos y bueno, esperamos que todo transcurra dentro de los carriles normales y sea toda una fiesta. Una que quedó en el tintero, una última. Chicos de Córdoba nos decían, nunca vinimos a un torneo tan grande como este. ¿El desafío es afianzar esta cifra? ¿Es crecer en cantidad de cuartetos? Un escenario... Mirá, mirá cómo se escapó. Se va el presidente, mirá. Mirá cómo se escapó. Se va el presidente. No, no, a ver. A ver, uno arrancó, siempre decimos, arrancamos con 15 cuartetos, 18, 20, 25, las últimas tres ediciones, 64, y la verdad que lo de este año nos sorprendió, porque un mes antes había 80 cuartetos anotados. Entonces, la verdad que habla a las claras de que el boca en boca, de que la gente le gusta el torneo, le gusta cómo está organizado, le gusta cómo es atendido en esta localidad, y bueno, yo no sé lo que va a pasar el año que viene. Nosotros, por lo menos, mantenerlo y que la gente se vaya contento. Como decía Carlito, también, bueno, vos podrás ver ahí hay copa de oro, copa de plata, copa de dulce de leche. Bueno, acá tenemos la fábrica de dulce de leche, por ahí, entonces, donan los dulce de leche, son los premios, y después la copa de las bebidas. Ahora, ¿qué pasa con la copa de las bebidas? La copa de las bebidas es hidra, nada, es para llamar un nombre, pero terminan jugando la gente, cada una, en el nivel que le corresponde. Y yo creo que eso es un poco lo atractivo del torneo.